¿Tú sabes quién? Intensamente. Los clandestinos. ¡Ay, mamá! Aparecieron carteles nuevos en Cuba. Hoy es, hoy es, hoy es. Y hay una publicación, me hice producción ahora mismo, que acaba de salir en la página de clandestinos, en la página oficial de ellos. Recuerda que hay muchos grupos que están actuando por su cuenta, identificados con esta convocatoria de clandestinos. Aquí está, por ejemplo, que siguen al pie de la letra las orientaciones, como el, ¿cómo se llama eso? Marca tu chivatón. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Que sacaron ellos, que era como una orientación, el manual, el manual, para convertirte en clandestino. Aquí vemos que están pintando con puentes y que le están marcando la puerta a chivatones. Mire esto. ¿Dónde está esto, caballero? ¿Santa Clara? En Santa Clara. En Santa Clara. Mira para acá. Mira para acá. Mira cómo están los clandestinos. Mira cómo están los clandestinos. Hay un video incluso también de cómo pintan con un pincelito el cartel de Chivas. Hay un video, hay un video, Sandy, búscalo ahí. Les decía, acaba de salir en la página de clandestinos justo antes de empezar el programa. Ha salido un nuevo llamado. Mira, aquí está el video. Aquí está el video. Tiene tiempo. Parece que no lo están persiguiendo ni nada. Tiene miedo que lo agarre, porque está con un pincelito para que no digan que fue chapucero. Contra revolucionario sí, clandestino sí, pero chapucero nunca con el detalle perfecto. Como bien dijeron ellos en sus redes sociales, márcale la puerta a un chivato. ¿Cuál es la nueva orientación? ¿Cuál es el nuevo llamado que hizo clandestino en su página? Hola clandestino, termina una semana de muchas acciones, pero esto es solo el comienzo. Recuerda seguir el manual y reclutar solo a los que tienen tu confianza. Este fin de semana hagamos un tsunami rojo en toda Cuba. Que no quede una provincia sin marcar. Cada pueblo, cada barrio, es hora de demostrarles que todos somos clandestinos. Somos muchos y estamos en todas partes. Esto es una guerra, vamos por ellos. Que tiemblen con cada marca del tsunami rojo. Llegó la hora. El cambio es ya. ¡Bravo! ¡Bravo! Clandestino en toda la isla. Y mira el viceministro de Cultura, el golpeador, el locote este, el señor mayor que la carencia de testosterona le da por retar a cualquiera a fajarse. ¿Te acuerdas el señor que citó a alguien de Twitter que estaba diciéndole todo lo que él no quería escuchar? Lo citó a una bronca. Fernando Rojas se llama este señor. Bueno, pues se ha fajado una vez más. Y en esta ocasión con clandestinos. Y mira, mira lo que puso aquí. Pero esa es la página de ese hombre. ¿Eh? Ay, caballero. No puede ser que ese viejo... Eso tiene que ser un perfil falso de alguien jodiendo. Así no se pasa. Pero no puede ser que un hombre que es viceministro de Cultura se ponga en esto. Es que están chochos. ¿Te das cuenta que todos están chochos? Están todos perdidos. Son unos loquitos. Los locos la mate coco. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Apareciste ahora. Y no creo... Y no creo que seas tan guapo. Debes estar usurpando identidad y solo en la comodidad y analonimato de la red. No has hecho nada que no sea tuitear. La Habana entera sabe que me muevo a pie. Y me cito en los parques. Te espero, clandestino. Junto al busto que digas. Ay, caballero, pero... Qué locura. ¿Y escribió más? Si ahora, en 12 y 17, los esperé mucho tiempo de clandestino, nada. Ay, no, no puede ser. No puede ser. Esta gente está locos todos. ¿Te das cuenta que están...? Si es realmente el viejo este, Fernando Rojas, el que escribió esto y no es un perfil falso de un jodedor, no puede ser. Se fajó con Bárbara Travieso también. Se ha fajado con Mazantín el Torero. Están desesperados. Están asustados. Están desconcertados. No sabe quiénes son clandestinos. Meten preso a cualquiera. Le echan la culpa a cualquiera. Iliana Hernández ayer, en una entrevista, en un live, dijo que cuando fueron a hacer el registro a su casa, entraron buscando pinturas rojas. Quiere decir que ellos no saben de dónde vienen las cosas. En Camagüey también, donde pusieron las marcas cerca de ese lugar o relativamente cerca vive una de las personas de la hora de Cuba, de la página esta de Camagüey. Y Henry, creo que se llama o algo así. Perdónenme si me equivoco con el nombre. Y también le querían culpar al hombre. Tú vas a poner una marca y tú eres clandestino y tú estás ocultando tu identidad. Tú no vas a poner la marca en la puerta de tu casa, caballero. Pero es que no tienen ni sentido esta gente. Recuerden que también clandestino llama a marcar todos los billetes que circulan dentro de la isla. Todos los billetes, moneda nacional, dólares, EUC, todos con la marea roja esta. ¿Cómo fue que le ponen ellos? Tsunami. Tsunami rojo. El tsunami rojo para demostrar que todos somos clandestinos. Siguen actuando. Siguen adelante los clandestinos, caballeros. No, oye, no hay miedo. El cambio está ahí, en la puerta de la esquina. El cambio es ya. Mi nombre es José Alberto, soy de la provincia de Holguín, Cuba. Ese comunismo que hay en Cuba, ese gobierno nefasto, se está dando cuenta que está débil y no le queda otra alternativa. No le queda otra posibilidad que irradiar su veneno, su veneno comunista a los países latinoamericanos que han sido siempre, siempre inestables políticamente. Se están aprovechando de eso, como dice el dicho, a río revuelto. Ganancia para el pescador. Y no lo podemos permitir, porque sabemos que el daño, la raíz del daño, el tumor esencial de toda la metástasis en Latinoamérica está en Cuba. Por eso hay que erradicarlo y continuar con la presión que se está haciendo. No podemos seguir esperando, no podemos seguir consintiendo a esa dictadura. Por eso quiero ver una Cuba libre. Y así será libre América Latina completa. Por eso digo que el cambio, el cambio es ya. Sube tu video a las redes sociales con el hashtag del cambio es ya y aprende la canción. El cambio, el cambio es ya. El cambio, el cambio es ya, 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 ya. El cambio, el cambio es ya, 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 ya. Y...